Son las campanas en la parroquia del Espíritu Santo acá en la portada de Manchay y esta fue la taza de armas qué barro se llama, parque principal de Manchay, esta es la portada de Manchay Manchay es una zona muy populosa que está en el límite entre Machacamate y la Molina y pues se ha poblado enormemente estos últimos años prácticamente sería como una distinta parte si es que se separa de Machacamate inclusive tendríamos hasta habitantes que todo Machacamate pero pues esto debido al crecimiento de la ciudad pues la gente ya está viviendo alrededor de todo la Malta esta avenida Víctor Malásquez y se está yendo incluso hasta lo que es la zona del Valle de Lurín increíble ¿no? miren acá la puesta de auxilio y acá también un porto de vacunación contra ella porque está bien con la pandemia yo estoy yendo para la curva aquí partamos de la plaza muy chiquita, muy bonita mucho movimiento como este acá ya estamos cerca al atardecer Así que se me habrá abusado Por allá o por acá Aquí están los clásicos amarillos Esos son los dos carros que se volvieron a las devoluciones Vienen desde San Canto Grande, San Rodrigo El gancho que era todo gratis, vienes en el fondo Desde el negro al otro río Me gustó, la fuerza del gancho, ¿verdad? Y hasta acá hubo un recorrido tremendo Eso fue la denuncia de acá Muchos me escucharon por acá, dicen bien, me escucharon de esta zona populosa Y pues Voy a estar muy bien para Manchay Yo me voy para la curva Tiene una pequeña parroquia que hermosa Oye, lápiz En la sopa Bueno, gente Acá explorando más de la lima Cris que no conoces Hablamos, cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!